Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Desde este micrófono enviamos un cordial saludo a nuestras y nuestros escuchantes, y en especial a quienes con su aportación económica hacen posible cada programa. Para colaborar con Mundo Obrero Radio, ya sabes, puedes hacerlo en nuestra web, mundobreroradio.es. Saludamos también a quienes hacen posible este programa, a nuestros colaboradores habituales Maite Molina, Benito Raval y Joaquín Sánchez. En el control técnico a Roberto López y Cristóbal Vicente. Y quienes conducen este programa, José María Alfaya y Ginés Fernández, nuestro director. Un saludo a nuestros y nuestras escuchantes. Iniciamos esta nueva temporada en la que cumplimos el sexto aniversario de Mundo Obrero Radio, seis añitos ya, en los que hemos pasado muchas vicisitudes, y en el que teníamos la idea fundamental cuando se inició este proyecto de que Mundo Obrero tenía un periódico en papel, un digital, y que este fuese el proyecto audiovisual de la izquierda, y fundamentalmente de lo que pueda significar la izquierda de referencias de Izquierda Unida del Partido Comunista. Bueno, a partir de ahí, pues ya son 45 programas de Rebeldes con Causa, y este programa lo vamos a hacer con tres de nuestros colaboradores habituales, Maite Molina, la sección Hijas de Calenda, Benito Raval, la sección Palabras contra el Muro, y Antonio Jesús García de Apunte. Un saludo, compañeros y compañeras. ¿Cómo estáis? Estupendamente. Muy bien, muy bien. Encantada de estar por aquí. Encantado, Ginés, de verte a ti y al resto de los compañeros. Va, pues empezamos. Ya que celebramos un aniversario como es el… Yo le digo el 5 más 1, ¿no?, porque no pudimos celebrar el año pasado por la pandemia el quinto aniversario de Mundo Obrero Radio, que además coincide con el centenario del Partido Comunista de España. Nosotros empezamos a emitir en una fiesta el PC y dentro de poco se celebrará la fiesta del PC. Somos un medio de comunicación pequeñito, lo que se denomina un medio alternativo, etcétera, y queremos hacer algo diferente. Y por eso esta mesa, este programa, con tres de los colaboradores, donde vamos a poner encima de la mesa, ahora haga la redundancia, algunos de los temas que nos preocupan, que preocupan y que tienen bajo nuestro criterio plena actualidad. Y os voy a hacer una pregunta, la primera. ¿Es efectiva la comunicación que realiza la izquierda? ¿Y qué haría falta para mejorar esa comunicación o para llegar a un público más amplio? Benito. Pues sí, evidentemente no. Evidentemente no es suficiente. O sea, y no digo yo que no haya un empeño en hacerla suficiente, pero no, por lo menos no es efectiva. Yo creo que esto no es algo que venga de ahora, sino que es algo que viene ya de hace tiempo. Y cuando digo hace tiempo, hablo de la muerte de aquel cana, hijo de la gran puta, llamado su excremencia. Eso que se llama la transición, creo que acaba nunca de transitar. Y entonces de repente, pues ahí pasamos de las hojas de ciclo hostil y las revistas mal impresas y apresuradas y todo eso. Y de repente ese impulso es el que había que hacer las cosas muy bonitas en papel cuché. Y eso yo creo que nos pudo bastante. De hecho, tú vas a Uruguay o a Argentina, por ejemplo, por ponerlo a Italia, vas a cualquier kiosco y encuentras una revista, aparte ya de programas de televisión y todo eso, pero encuentras una revista donde libertarias o comunistas, trotskistas, etcétera, etcétera. Y aquí, evidentemente, en España no existe ya ninguna, o prácticamente ninguna. Quitando el mundo obrero, que es algo muy, quizá tal vez de lo poco que queda o lo único que queda. Y luego ahora ya con todos estos medios nuevos, con toda esta nueva tecnología, yo creo que no se ha sabido utilizar. Todo esto tiene una base. A mí me sorprende y me molesta mucho tener que decirlo, pero es así, ¿no? Me sorprende que no hay ningún... Tú ves el organigrama de Unidas Podemos, por ejemplo, o de Izquierda Unida, incluso del Partido Comunista, y no ves que haya un área de cultura. Ves que hay feminismo, ves que hay memoria, ves que tal, pero no hay un área de cultura. Y ese yo creo que es el principal problema, de que no exista una comunicación efectiva. Me podría arrollar mucho más, pero me imagino que tenéis muchas cosas más interesantes que decir los compañeros. ¿Vente? Sí, yo coincido con Benito porque es una realidad. Los medios de comunicación sirven para generar debate, sirven para generar conciencia, sirven para generar opinión, y tú en la calle sales y lo que escuchas es, quiero decir, lo que escuchas es lo que dicen los más media, o sea, los grandes medios de comunicación. Entonces, ahí algo está fallando, porque no es suficiente. O sea, no lo es en absoluto. Al final lo que se queda en la gente, que al final creo que a la militancia comunista, sea anarquista, libertaria, socialdemócrata, y al común de los mortales que pretendemos que cale un discurso, todas esas cosas no llegan. Al final lo que llega son los topicazos de siempre y lo que se vende en Antena 3, lo que se vende en Telecinco, y lo que, bueno, estamos hablando de televisión, ¿no? En la radio, ¿no? Que si la cope, que si… No llega, no se llega. Y efectivamente, como decía Benito, con el tema… Hombre, programas de cultura sí hay, pero es verdad que a lo mejor falla mucho el… El querer plantear como una estrategia, porque es que la comunicación es esencial, o sea, lo que no se ve no existe. Y falta poner como una prioridad para conseguir aglutinar y generar conciencia y masa la creación de un medio, la creación de un medio verdaderamente independiente, libre, y que llegue, y que llegue, porque hoy por hoy no está llegando, ¿eh? No está llegando. Quiero decir, aquí… ¿Cuánta gente, ahora que es el aniversario de Mundo Obrero Radio, cuánta gente ve este programa? Y también digo una cosa, desde el partido, desde el Partido Comunista, desde Izquierda Unida, ¿se promociona este medio? Quiero decir, también deberíamos de… Está Mundo Obrero Radio en papel, que todo el mundo lo conoce, si lo conoce todo el mundo, pero la radio, ¿cuánta gente la escucha? ¿Cuánta gente escucha este programa? ¿Y cómo se difunde? Porque, bueno, todos estamos acostumbrados ahora al tema de las redes sociales y cuando hay algo venga en este sitio, en este otro. No he visto yo que con Mundo Obrero Radio se impulse, cuando al fin y al cabo, si en papel es el medio escrito del partido, el de la radio tenía que ser igualmente del partido, ¿no? Y tampoco se ve esa intención. Y al final acabamos sujetos a la masa comunicativa, que es la que llega al común de los mortales y que no es lo que… No llega el discurso. El discurso no llega. No es suficiente, desde luego que no. Voy a callar también yo, que hable Antonio. Antonio. Antonio, es que está básicamente de acuerdo con lo que han comentado Benito y Maite. Pero aún así me gustaría hacer al menos dos aclaraciones. Yo no creo que nos falten medios. Los medios están ahí. Lo que nos falta es público. Y no es exactamente lo mismo. Cuando yo tuve la suerte de dirigir Mundo Obrero, de ser el subdirector, perdón, a tanto no llegué, de ser el subdirector de Mundo Obrero en Papel. Al mismo tiempo estaba en cinco consejos de redacción de cinco revistas distintas en nuestro entorno. Papeles de la Fin, Utopiano Escabandera, etc. Y siempre tenía uno la sensación de que no le faltaba contenido a lo que hacíamos, sino que nos faltaba público. La política está de noctada, tremendamente de noctada. Eso no hace falta ni que lo expliquemos. Y tú eres una afortunada, Maite, cuando sales a la calle y lo que escuchas es lo de los más medias. Aquí lo que escuchas es qué le ha pasado a la fulanita con el novio y qué le ha dejado de pasar al cetanito con la novia y cosas así. Por lo cual es muchísimo más triste. ¿Cómo vas a competir cuando la gente no tiene interés por la política, por lo político, porque han deteriorado queriendo el concepto de política y de político? ¿Cómo vas a competir con esos medios de comunicación, con esa sociedad que se interesa mucho más por la vida, los cuernos, el cotilleo y el no sé quién, que por los problemas fundamentales? Mira, os voy a contar una anécdota que no suelo contar mucho. La manifestación más grande de Sevilla, más allá de la del 4 de diciembre, aquel famoso nuestro, fue porque el Sevilla iba a bajar a segunda división. Y eso no se nos puede olvidar. Tenía deudas pendientes, no me acuerdo de qué era el tema, pero amenazaron con bajarla a segunda división. Y salieron más sevillanos que nunca a la calle para intentar impedir aquello. A eso es a lo que nos tenemos que enfrentar. Primero, que nos creamos nuestras propias herramientas, que eso sí que es una pena. Yo he llegado a agrupaciones del partido donde o había un mundo obrero y no se cobraba, o ni siquiera había mundo obrero. Y es verdad, en ese sentido, Maite tiene toda la razón del mundo. Lo primero es que nos lo creamos. Y después, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué lo necesitamos? Y enlazo un poco con lo que ha planteado Benito. A lo mejor lo que tenemos que hacer es, este tipo de recursos, que son costosos, que nos cuesta tiempo, que nos cuesta dinero, aprovecharlos para formarnos, para debatir entre nosotros. Que sea una herramienta no tanto para incidir en la sociedad, que yo eso ni me lo planteo, sino que sea para ver si es verdad que Benito es un libertario. Venga, vamos a demostrarlo. Porque Benito hay 30.000 en este partido y en el entorno de este partido. Pero a lo mejor no tiene ningún cauce, un canal de opinión, de debate, donde poder intercambiar ideas. Toda esa idea nos ayudará a formarnos y esa formación sí puede hacer algo. Sí puede determinar que allí donde estemos, allí donde actuemos, allí donde nos asociemos, incluso en un proyecto político superior, como sería de Izquierda Unida, podamos aportar algo. Si nos lo planteamos así, este medio tiene todo el sentido del mundo, más allá de una opinión que sea un debate, que sea un debate permanente, con nosotros y con todo aquel que se quiera sumar. Y, por último y termino, lo que ha planteado Benito de la falta de medios. Nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo en una mesa con un trosquista, con un libertario, porque nos gustan mucho los apellidos, Benito, muchísimo. Y cada uno hacemos la guerra por nuestro lado y eso es un error. Pero yo no creo que la izquierda tenga que tener un medio propio. Si necesitamos un medio de verdad, de comunicación, de prensa libre, educativa, formativa, de denuncia, yo preferiría que fuera un medio independiente, absolutamente independiente. ¿Sabéis por qué? Porque si en un momento dado ese medio le tiene que decir al gobierno socialcomunista o a quien sea, no tiene usted razón y le denuncio, pueda hacerlo con absoluta libertad. ¿Para qué necesitamos nosotros un medio? Yo creo que necesitamos un medio para esto, para que podamos disfrutar de la compañía de otros, de vernos las caras, de enterarnos si hay una iniciativa interesante en un pueblo de Murcia que ha hecho no sé qué, que lo puedan conocer el resto de los camaradas de los compañeros en no sé qué pueblo. Para eso creo que deberían de servir nuestros medios de comunicación. Sí, yo quería, quizás se me ha entendido mal en algo, ¿no? O sea, yo no creo que... Lo que yo creo que está pasando mucho es que no se lo ha dado, y yo me refería ya de la época ya de la llamada transición, ¿no? Que no se lo ha dado importancia a lo que es la comunicación. Y la comunicación no es que sea una cosa aparte de la cultura, o sea, es algo, es más, es un, digamos, es un apéndice de la cultura. O sea, uno crea y lo que hace es comunicar, es la creación, o sea, para ser, intentar que seamos todos mejores, ¿no? Como decía Galeano, ¿no? Y entonces, claro, el problema que es que, primero, yo creo que no se lo ha dado importancia. Y se le sigue sin dar la importancia que tiene, y es fundamental. Y luego, lo segundo, al no darse la importancia que es lo que pasa, que realmente acabamos hablando para la gente que ya sabe lo que piensa como nosotros, o parecido. Y no, tenemos que hablar y tenemos que comunicar precisamente para los que no piensan como nosotros. O no ha llegado ese pensamiento, porque hay una cosa, vamos a ver, vale que todo es relativo, todo es no sé qué, no sé cuánto, pero hay verdades absolutas. Y la verdad absoluta, luego, y parezco ya que es un vista de vista, pero es así, ¿no? O sea, cuando tú dices, ¿qué quiere decir ser comunista o ser de izquierda para mí? Pues ser, no querer vivir del sufrimiento de los demás, básicamente. ¿No? Y eso es algo que es una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta, de repente, dices, si la gente la sabe, la conoce, la comparte contigo, dice, ¿cómo es posible que de repente luego no se lleve a una realidad? Precisamente porque no estamos fomentándola continuamente. Estamos hablando para los que ya están de acuerdo, para los que ya lo saben. Y tenemos que hablar para los otros. Por eso yo creo que sí que hay, esos gines lo saben muy bien, porque hemos trabajado muchas veces en proyectos de cine o cosas así y nos ha hablado de la importancia que realmente tiene. Y hay que saber que Hitler iba con la cámara detrás, todo el día. Ahí está la lena, rinfeinfein, chimpun, 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 Yo creo porque es que somos comunicación, es que los seres humanos somos comunicación, o sea, desde que nacemos hasta que nos morimos, nuestro medio es comunicarnos, si no seríamos piedras. Quiero decir, es que la comunicación está todo y lo que tú has dicho a mí me parece, yo es que lo he pensado siempre, no podemos ser endogámicos, quiero decir, podemos hablar para nosotros mismos y nos regodeamos diciendo que listos somos, que guapos somos, cuánto sabemos, estamos en un sitio adecuado, claro, por supuesto, pero quiero decir que ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo efectivamente es convencer a mi vecino de al lado que está votando a Vox, ¿no? Así es. Hay una cuestión… La posición de nosotros, perdón. Que habéis planteado que… Hombre, en el tema de la comunicación yo personalmente creo que llueve sobre mojado y que se están cometiendo errores que ya cometimos en el pasado y que quien llega a la responsabilidad a veces no es capaz de leer lo que ha ido pasando, sino que se empieza de nuevo con la misma historia. Mirad, nosotros cambiamos la área y las secretarías de comunicación y cultura a comunicación y cultura. Yo creo que eso fue un error, porque la cultura es una parte de la comunicación hacia el individuo a expresar a través del teatro, de la televisión, etcétera, etcétera, de las novelas, de otro modo de ver las cosas, ¿no? La segunda cuestión que yo creo que habéis tocado y que es importante y además lo hemos sufrido, los que hemos tenido responsabilidades, sobre todo… Yo he sido director de Mundo Obrero Papel y yo creo que a veces no se le da la importancia que tienen los medios, el esfuerzo que hacen la gente y los medios, ¿no? Os decía Antonio Jesús, había agrupaciones que no tenían un mundo obrero, ¿no? Y se enteraban de la política del partido por el comentario del vecino de al lado, con lo cual todo lleva desgiversado, llega mediatizado, llega filtrado, ¿no? Es igual que ahora la comunicación. Si tú haces una comunicación importante a través de los medios del sistema, te la van a filtrar, manipular y te van a sacar el corte que es peor para ti. Estos medios pequeñitos como Mundo Obrero Radio o Mundo Obrero Papel o el digital, lo que sirven es para que el mensaje llegue claro y nítido a un sector de la población que te lee. Fundamentalmente son activistas y cuadros que los pueden transmitir tal cual tú lo planteas, sin ningún tipo de mediación de los medios del sistema que te lo llevan. ¿Cuál es el problema que yo veo? El problema que yo veo es que no sé quién lleva esto, no sé si son los responsables de Pensa, no sé si etcétera o los que llevan a los dirigentes nuestros. El problema es que se utilizan a los medios mayoritarios para transmitir los mensajes importantes y sin engonean a medios que puedan ser relativamente, entre comillas, más afines a nosotros. Mundo Obrero Radio, sí que yo quiero hacer una crítica aquí pública a quien pueda llevar la comunicación en el partido y en otras cosas. Antes teníamos publicidad en el papel, ya no tenemos, ya no se ponen en relación. ¿Por qué? Porque nos hemos forcado a los grandes medios del sistema que nos dan, como decía Pablo Iglesias, acordaros de aquello, que es más importante un segundo en Sálvame que 100.000 mundo Obrero. Pues esa teoría ha calado en determinados, ¿no? Entonces hay que darle una vuelta a esta cuestión porque incluso en las redes sociales que se vuelca todo, pero las redes sociales es, ¿cómo se llama eso? Es un globo, es un, a veces es un círculo donde puede haber mil, dos mil, tres mil, pero que no llega a mucha más gente, ¿no? Entonces hay que superarlo, ¿no? Superarlo con, con mucho, que se haga una especie de efecto reflejo en muchos medios para que se pueda llegar a mucha más gente. Mira, el mundo Obrero Radio es, nosotros nos denominamos una radio para la mayoría social, no solo para, sino para la mayoría social que es capaz de movilizarse y si con todas estas cosas intentamos organizarlas, pues haremos un buen trabajo. Llegar, pues hombre, nosotros tenemos un público fiel de en torno a mil, dos mil, tres mil, depende. Hay veces que hemos llegado a más, ¿no? Pero tenemos un público fiel que nos lee, perdón, que nos escucha y que, bueno, nos sigue y que muchas veces pues nos, nos, nos comparte con otra gente. La idea es llegar a más, pero también necesitamos apoyo de la gente y de las estructuras para llegar a más sitios. Mira, hay una cosa, estamos, queramos o no, estamos en una, en un mundo en el que prima la leyenda que había con la CNN, ¿no? Que decía, está pasando, lo estás viendo. Quiere decir, si no lo estás viendo, no está pasando. Y eso es algo que todavía no se nos ha metido bien en la cabeza, ¿no? Una cosa es que llegue a más gente y otra cosa es que, bueno, pues dice, vale, ahí puedo estar de acuerdo con lo de Sálvame, ¿no? Y otra cosa es que cómo llega, y ahí no estoy de acuerdo en absoluto. Más vale, prefiero mil veces, o sea, por ejemplo, el mundo obrero, cuando tú lo llevabas, yo me acuerdo que yo recordaba el mundo obrero, pues eso, pues el partido, 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 de repente lo que se convirtió y sigue siendo así, el mundo obrero papel, me refiero, ¿no? Y resulta que es una revista mensual pues muy interesante, donde de repente dices, pues cada, a mí que yo, pues de repente a lo mejor ahí me pueden sobrar, por mi ideología me pueden sobrar cosas del partido, de internas, ¿no? Pero bueno, entiendo que es el periódico del partido, con lo cual tienen que estar, ¿no? Pero sin embargo, es algo que es muy interesante que si tuviera más proyección, si la gente no solamente que se quedaran en las agrupaciones y tal, sino que se viera por la calle y se vendiera por la calle o se repartiera por la calle, le interesaría mucha más gente, de la gente que está ya de acuerdo, que está convencida. Lo que pasa con muchos programas del mundo obrero radio, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que buscar es, hay que tener un empeño en que es lo importante que por muchas ideas que tengas, por mucha razón que tengamos, como no, la gente no se entere y no se enteran de nada y no es que la necesidad de enterarse de lo que pasa en el mundo no vamos para ningún lado, ¿no? Porque es sorprendente que dices, joder, ¿cómo es posible que subas el salario mínimo ahora con el gobierno que hay, ¿no? Con la aportación de Unidas Podemos, si subas el salario, no sé qué, no sé cuánto, o la figura de Pablo Iglesias mismo, que sea el tío más odiado, que hables con cualquiera y dices, no, joder, Alberto Garzones es un gilipollas, ¿por qué? ¿Por qué ha quitado las cosas? ¿Por qué ha atacado las casas de apuestas por eso? No, no, a mí me parece muy bien, ¿por qué? Y es que lo que falta es una información y falta el alcance y eso hasta que no nos demos cuenta de que es que es fundamental que la extrema derecha, los nazis, ¿para qué coño extrema derecha? Los nazis y los fascistas se han dado cuenta hace mucho y nos han ganado la batalla de momento, pero por oleada no, por oleada invencia, o sea, y eso, ¿qué hacen? Les meten millones y millones y millones ahí para decir, yo qué sé, pues desde Pablo Iglesias tiene cara de rata, con lo cual la gente es indigna, lo comparte, el algoritmo y tal, no sé cuántos, saben muy bien lo que hacen. Pero es todo, con el feminismo y D.N. Montero, es que, sabes, es todo muy paranoico, ¿no? Yo creo que la comunicación da para mucho, Ginés. Sí, no, pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Que tiene que ver con esto mucho que es la ofensiva cultural de la extrema derecha y cuando yo hablo de la ofensiva cultural ellos utilizan fundamentalmente todos los medios de comunicación con una determinada estrategia de mentiras, falsedades, acusaciones falsas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es la vieja estrategia Macís. Perdóname que te interrumpa, Inés. Perdóname que te interrumpa. Fíjate que estamos usando la ofensiva cultural de la extrema derecha y sin embargo, insisto en lo de antes, o sea, separamos cultura de la izquierda y comunicación de la izquierda. No, es que tiene que ser todo un forma, forma parte de una cultura. Perdón, me callo. No, pero iba por ahí. La idea fundamental está en algo que tú dices, mirad, os voy a dar dos datos. Uno, un concejal de Almería, yo creo que los andaluces lo leíste y dijo que el partido franquista invierte casi cinco millones de euros al año en comunicación. Tiene liberado, estrategia, etcétera, etcétera. Y esto lo comentaron algunos. A mí te he dicho ¿por qué nosotros no metemos dinero en comunicación? ¿Por qué la comunicación es la hermanita pobre de todos cuando tenemos que en la situación en la que estamos por buscar dinero? Hoy en el periódico de Murcia aparece una noticia. El de Guindo se asocia con un empresario murciano, Francisco Ciama, en Budio y van a poner otro canal de televisión de la extrema derecha que se va a llamar La Séptima. Bueno, pues ahí hay una batalla. Y esto de la comunicación... Bueno, y Marcos de Quinto también iba a hacer otro medio de comunicación, ¿no? ¿No lo dijeron este verano o hace unos meses? Esta, esta. Esta es, ¿no? Sí, se han asociado con los empresarios murcianos. Entonces, ellos saben que para ganar la batalla cultural necesitan que le llegue a la gente comunicar, etcétera. Aunque ellos tengan sus peleas entre ellos, pero tienen un objetivo, claro. Claro, esa batalla cultural es una batalla ideológica, es la lucha de las ideas que diría Fidel Castro, ¿no? Y a partir de ahí tiene mucho que ver cómo se está construyendo una sociedad fundamentalmente violenta, que no es capaz de reivindicar sus derechos y sí una noche de borrachera, que la libertad es pegarla a la policía y no cumplir las normas sanitarias, pero luego ya lo de la vivienda, lo de la sanidad, lo de un puesto de trabajo, un salario digno, eso parece que son caprichos. Y ahí es verdad que el neoliberalismo, la derecha, ha ganado una batalla cultural. La historia está en qué tipo de sociedad, yo creo que denunciemos y creo que hay que denunciar claramente qué tipo de sociedad se está construyendo con ese aspecto. Y lo último que me viene a la cabeza, aunque tenía varias para comentar, es la agresión en Malasaña, que yo creo que llega a un límite al joven gay, la agresión está LGTBI, en la que además le graban en su piel, en la nalga, le graban la palabra maricón. Mira, eso me recuerda al Ku Klux Klan, me recuerda a las películas estas en las que el Ku Klux Klan grababa a los negros, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es, a mí, un efecto perverso, posiblemente extremo, de esa batalla cultural que ahora mismo nosotros tenemos que generar la ofensiva. Por eso, Benito, primero he empezado con el tema de la comunicación, por la necesidad que hay de que estos medios sirvan para aquello que se decía informar, formar y yo diría organizar a una sociedad para una alternativa de esto. Antonio. Vale, gracias por pasarme el más complicado de todos los temas que plantean. Muchas gracias. A ver, Antonio, empieza con algo que os va a volver loco. Cuando un economista me explicó por qué un accidente de coches donde aparezcan implicados muchos coches y haya muchos muertos aumenta el Producto Interior Bruto, yo me quedé muy descolocado. Y lo aumenta, es verdad, en unas décimas, es un residual. Pero te explica que detrás hay un movimiento de dinero, renovación de vehículos, la aseguradora, etcétera, y lo terminas de entender. Las agresiones de la extrema derecha, porque son agresiones de la extrema derecha no solo a los homófobos, sino la maldad del Esmil diciendo, señalando dónde están los culpables de esa violencia, en los inmigrantes, en los menas. Lo que hacen es que le sube el Producto Interior Bruto y a nosotros nos podrá parecer una salvajá, porque solo es una salvajá. Pero es que ese tipo de acciones están muy articuladas, muy orquestadas, muy planificadas, porque les sube el Producto Interior Bruto. Les hace fuerte. Son capaces de organizarse, de comprar la misma máscara, de ponerse de acuerdo, de quedar una hora concreta porque al chaval este lo han agredido en el portal de su casa. Es decir, ya lo habían vigilado, sabía dónde vivía, sabía su horario. Hay detrás una capacidad de organización que les da rédito. Que no se nos olvide esto. Todos hemos leído seguro el libro de Noam Chomsky de Cómo nos venden la moto. Y ese sí que era un socialdemócrata de verdad. Pero es un libro impresionante. Pero a lo mejor no todos hemos leído el libro mucho más cercano de Vicente Romano de creación de la mentalidad o de formación de la mentalidad sumisa. Y es un libro que os recomiendo y que le recomiendo a todo el mundo. Yo creo que las claves están ahí. Nosotros hablábamos antes de lo que nos cuesta, pero no hablamos de nuestra credibilidad. Imaginad cómo contrarrestamos, cómo podríamos contrarrestar esta ofensiva que a nosotros nos parece una salvajada, pero que insisto que a ellos les da rédito, les da crédito. Les aumenta las simpatías. Y mientras más son capaces de demostrar que pueden ejecutar una acción de este tipo, más rédito van a tener. Y se lo hacen gratis además los medios de comunicación. Cuando denuncian pero no cuentan lo que hay detrás, se lo están haciendo gratis. Por no perderme mucho. Cuando nosotros intentamos contrarrestar eso, nuestras armas, las de la izquierda de toda la vida de Dios, han sido hacer cosas. ¿Nuestra subida del SMI puede contrarrestar eso? Puede. Nuestra propuesta del 91-92, perdón, 90-91 de la reducción de la jornada laboral a 35 horas, ¿puede contrarrestar eso? Puede. Pudo nuestro no a la OTAN. Mientras más hagamos, mientras más cosas planteemos, recuperando la esperanza, la ilusión y convenciendo a la gente de que se puede gobernar y hacer las cosas de otro modo, estos tendrán menos rédito. Pero una paliza a un chaval homosexual marcándole el culo, déjate de glúteo, con un cúter en mala saña, es la punta del iceberg. ¿Qué hay organizado detrás? ¿Qué estructura necesitas detrás para que ocho individuos se pongan de acuerdo y dos, porque seguro no pudieron ir en ese día y eran diez, se pongan de acuerdo para hacer esto? Vale. ¿Y para trabajar en la caseta del partido, en la feria de no sé qué sitio? ¿No nos cuesta más ya encontrar esos ocho o diez personas para trabajar en la caseta del partido o vendiendo lotería de Navidad que lo que les cuesta a estos canallas organizar a unos tipos para una agresión de este tipo? ¿Cómo lo contrarrestamos? Pues tenemos la fórmula de organizarnos en un ejército que confronte eso, que no creo que ese sea el camino, no nos veo, o intentamos hacer políticas que generen una conciencia, una opinión, una formación distinta en la gente. Y eso solo se lo vamos a dar si somos capaces de hacer políticas muy de izquierda, diciendo sin ningún complejo que son de izquierda y no renunciando, no solo no renunciando a ellas, sino además partiendo la cara para llevarlas adelante. Cuando hablemos más adelante, no quiero anticiparme de la energía, veremos que esta es una de las posibilidades, ofrecerle a la gente alternativas reales, volvernos a hacer creíbles. Ese es el único modo que tenemos de parar a la extrema derecha en este país. ¿Vaínte? Sí, bueno, me parece muy interesante todo lo que está diciendo Antonio. Es que, al final, está todo muy unido, ¿no? El tema de la comunicación, como es tan esencial para todo. O sea, ahora estamos hablando del suceso, bueno, no es un suceso, aislado, desde luego que no lo es, con estas agresiones homófobas y lo que hay detrás, ¿no? Y comentabas también, Antonio, el tema del producto interior y el producto, de cómo se genera. Al final, todo es lo mismo. Al final, volvemos a quien está manejando el sistema, que estamos viviendo en un sistema capitalista. Y esa es la clave de todo. Y quien maneja todo esto, articula todos esos mecanismos. Yo estoy hasta las narices de escuchar la radio todos los días y venderme desde que salió el discurso de los ocupas, los ocupas, los ocupas, que en realidad es una cosa absolutamente ridícula porque es que no es real y cuántos anuncios, vamos, yo es que me he hincho, yo antes de llegar a currar escucho 27 anuncios de compañías de seguros para proteger tu casa, de los ocupas. ¿Eso qué significa? Que estas compañías se están forrando, se están forrando porque están generando un discurso que la gente es que me voy y me van a ocupar la casa. Pero vamos a ver, ¿estamos tontos o estamos tontos? Es que no es así. Y luego, el tema de la comunicación, yo recuerdo hace, hace años, yo llevaba un, estuve dirigiendo también un periódico que teníamos aquí en Granada Capital que era el Vía Pública que también se distribuía en barrios y sobre todo, se hacían todos los meses pero sobre todo hacían campañas electorales que lo distribuíamos por todos los barrios y creamos un grupo que se llamaba La guerrilla de la comunicación en base también a un libro que se llama, es que no me acuerdo cómo se llama el libro, estaba apuntando, es de guerrilla de comunicación y es buenísimo porque hablaba de lo que tú hablas, Antonio, ante actuaciones violentas que nos agreden, represivas, etcétera, somos de hacer, somos de actuar y entonces era actuar con medios de acción que sean efectivos, que sean llamativos, o sea, me estoy pensando ahora en, por ejemplo, podemos estar de acuerdo o no, pero llamados de atención que caen en la gente porque al final los discursos que estamos viendo ahora que son tan tremendos, porque a mí es que esto me parece que estamos, creo que no hemos avanzado absolutamente nada, o sea, estamos hablando de algo que podríamos haber hablado hace 20 años con todas las diferencias pero en realidad estamos, o sea, los medios de comunicación siempre han tenido el poder y el poder no tienen porque hay unos oligarcas, porque hay un capital que está detrás y eso ahora con las redes sociales yo creo, no creo ni siquiera que nos sea tan favorable a la ciudadanía en general y a la izquierda, ¿no? Ay, ¿por qué lo decía? Se me ha ido lo que estaba diciendo. Bueno, sí, tú has comentado varios libros, hay un libro con el de articularse la gente, quien está detrás, que se llama Descenso a los fascismos que está prácticamente centrado en Madrid que te habla de grupos neonazis que están atacando a grupos colectivos del otro, el diferente, sean homosexuales, sean inmigrantes, sean mujeres y es un libro que es bastante antiguo, es de un periodista bastante conocido que se llama Mariano Sánchez Soler, yo lo conozco porque cuando vivía en Alicante lo conocía personalmente también del partido, cuando éramos del mismo partido, ahora ya creo que no está, no sé si está en el PSOE o no sé dónde está, pero bueno y quiero decir que al final estamos hablando de algo que tenemos que hablar pero creo que sería muy interesante analizar por qué en realidad tantos años después estamos pasando por lo mismo, teniendo en una sociedad muchos más medios de comunicación, muchísima más influencia para llegar y estamos atrás, atrás, porque yo cada vez que hablo con cualquiera te saca el topicazo, que si Cuba, que si Venezuela, que si el SMI, o sea, los discursos que escuchan, yo creo que sí que es verdad que hay que hacer, yo creo que hay que hacer acciones contundentes, hay más con lo que decía antes, las mujeres están de FEM, que podemos estar más de acuerdo o no de acuerdo con que salgan con los pechos al aire, que se escriban, que no sé qué, pero eso llega, eso llega, quiero decir que tendríamos que ser un poco más osados, quitarnos a lo mejor prejuicios, a lo mejor tapujos, evidentemente si no se trata de perder la dignidad ni porque claro, siempre te salen astillas por todos lados, porque somos muy de, en este partido, somos muy de sacarnos astillas por todos lados, pero quiero decir, cosas contundentes, contundentes que hacen lo que al final llega a la gente, sin perder ni un ápice de discurso, ni de contenido político, ni de contenido cultural, ni del fondo de la cuestión, pero al final lo que estamos viendo, no sé quién lo comentaba de vosotros, lo de Pablo Iglesias, creo que ha sido tú Benito antes, lo de Pablo Iglesias, es que no sé qué, al final se quedan esas cosas, porque es lo que difunden los cuatro medios para que esto cale en la gente que ni siquiera tiene ni idea de qué están hablando, o sea, ni siquiera saben la propuesta política que se está hablando, han escuchado el titular y punto pelota, yo creo que tenemos una tarea jodida, una tarea dura, porque nos están comiendo, nos están comiendo y estos están verdaderamente organizados, porque yo te digo un discurso por la radio, por la televisión, discurso de odio, discurso de tal, 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 y esto al final cala, y yo no lo sé, si es independiente, esos ocho engapuchados son independientes de todo esto, o verdaderamente forman parte de esa estructura, yo ahí tengo la duda, no lo vamos a decir, porque ahora que vos dice que va a perseguir y va a meter a querellas a todos los que opinemos en contra de sus discursos, a mí me da exactamente igual, pero quiero decir que es muy peligroso, que es muy peligroso, pero podrían estar perfectamente, si no habéis leído este libro, es que habla mucho, mucho de esto, ya os digo, que es de hace muchos años, y habla precisamente de lo mismo, de cómo se organizan en muchísimos barrios de Madrid estructuras neonazis para ir atacando a gente de colectivos señalados, colectivos concretos que se supone que siempre hemos estado en los colectivos desfavorables, ¿no? Como he vivido 13 años en Alpedrete, que era la cuna de los nazis, eso sé mucho, ¿no? Evidentemente lo que dice Antonio es normal, o sea, está bien, hay que contraatacar con los logros que se van haciendo, ¿no? Pero hay una cosa, vamos a ver, todo esto, el fascismo vive en un pozo cultural, un pozo cultural que está presente en todas partes, que se llama la iglesia, que se llama los toros, que se llama las películas americanas con los superhéroes, que por cierto, hay demasiadas horas por algo será, ¿no? Y nosotros lo que estamos es, hemos abandonado, la gente no solamente tiene que saber que hay una serie de logros, también tiene que tener una serie de valores, y esos son los valores que nosotros hemos abandonado por abandonar la cultura, por dejar la cultura que se convierta en espectáculo y no en cultivo, como el cultivo de la patata, ¿no? O sea, digo lo de los superhéroes porque me sorprende mucho últimamente la cantidad de películas que hay, ¿no? Y al final dice, ¿qué es lo que pasa? Dice, bueno, pues hay un desastre climático, hay un hambre, hay una situación de hambre en el mundo terrible y tal, pero no pasa nada, la gente viendo esas películas se acostumbran a que no pasa nada, y además, lo mejor es quedarse quieto, incluso es más, si hay que pegarle de hostias a alguien porque sea diferente, no pasa nada porque luego vendrá un superhéroe y lo arregla todo, ¿no? Y es algo, y todo ese, eso está muy pensado, pero muy pensado desde hace, en fin, hay toda una serie de documentos que está pensado desde hace un montón de tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos perdiendo? No la batalla, no la guerra, la batalla, o las batallas, en de repente habernos sumado la cultura, habernos sumado al espectáculo solamente y no a lo que tiene de valor la cultura, ¿no? Y sigo insistiendo, me sigue sorprendiendo que no haya una comisión, que no haya una comisión de cultura en un partido como el Partido Comunista o en Izquierda Unida, y no la hay. Ahí la, ahí la. No la hay. El organismo que lo he visto yo en el mundo obrero no está, o sea, no está. Habrá una subcomisión, pero vamos, no tiene la importancia que tiene y lo que tiene es brutal y lo estamos viendo ahora, o sea, cuando hablamos de la cultura del fascismo, y existe, ¿dónde está la cultura de la izquierda? Esporádicamente. O sea, francotiradores y tal, pero dices, bueno, o sea, yo cada vez que sale, con todo el respeto a mis compañeros de cine, ¿no? Cada vez que sale en la televisión española y salen películas de lesnables, no lesnables como calidad, pero sí que no aportan nada, dice cultura europea, dice, hombre, la cultura es otra cosa diferente, eso es espectáculo, como la ley y la justicia, la justicia es una cosa más seria que la ley. Ahora hemos, como verás, Benito, hemos puesto nuestro granito de arena en el ámbito cultural, ya que incluso hemos recomendado una serie de libros, me ha gustado que Antonio Jesús recordara en el Vicente Romano la formación de la mentalidad sumisa, para mí es mi libro de cabecera, porque leerlo significa comprender muchas de las cosas que están sucediendo hoy, no hay que, leer a los clásicos en los momentos en los que te pierdes o en los que no sabes para dónde ir, siempre es una cosa muy bonita. Pero fíjate que ver las sumas del aire de John Ford hace mucho más conciencia que yo que sé, que el panfleto más panfleto y mejor redactado del mundo, o sea, o los santos inocentes, para que no vamos a ir tan lejos, ¿no? Claro, ¿qué, Benito? ¿O Ciudadanos Keynes? Yo qué sé, o sea, quiero decir, o leerlo. La vida de Brian, la vida de Brian, que hemos llegado a proyectar en alguna escuela de verano del partido. La vida de Brian. Claro. tomamos nota y yo, se me estaba ocurriendo la idea de montar al hilo de este debate un programita, vamos a prepararlo bien, con el tema La influencia del cine en la conformación de la mentalidad sumisa. se me ocurre ese título así ahora, pero creo que es importante que la gente comprenda que lo que está viendo le está formando y le está metiendo en la cabeza un modelo de sociedad. Creo que... Resuelve eso con Charlotte, ¿eh? Con Charlotte, con Charlotte. Resuelve esa duda que acaba de surgir, ¿eh? Tengo todas sus películas. O sea, que eso eso es una maravilla. Creo que que todo eso es bueno porque hay gente que ni las conoce, una parte de la juventud y no tan jóvenes que ni las conoce y como estáis diciendo, el cine para mí siempre es un elemento de conformación de opinión. Yo cuando era pequeñito, os voy a contar una anécdota, un secreto que me vaya a fusilar, cuando era pequeñito me llevaban al cine y yo decía siempre si los indios son los malos, son los que mandan a la gente. Claro, el problema es que cuando ya vas leyendo y tal, dices, no, ¿qué coño? Si lo que hacían era defenderse de un montón de cabrones que iban a quitar en las tierras a matarlos, ¿no? Por eso la importancia de este tipo de cosas. Oye, se nos va el tiempo y me gustaría que tratáramos un tema político de la importancia. Yo lo he marcado como bien sabéis en el tema de la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. Y no es solo la energía, para mí es la banca, es el transporte, son otra serie de sectores, porque os dejo una reflexión que en unos debates que hemos tenido en los colectivos de marcha, etcétera, y tal, y es que consideramos que lo público es lo que genera la igualdad a la hora de que el ciudadano pueda hacerse con determinados servicios. Solamente a través de los públicos se puede generar la igualdad y tener unos servicios decentes. Y en el tema de las energías ahora, o incluso de la banca, ¿no? La banca castiga, si no cobras 600 euros al mes, hay bancos que te cobran una comisión más alta. Es decir, que en este sistema en el que estamos, yo creo que, como bien ha dicho Antonio Jesús, el tema de dar un golpe encima de la mesa y actuar sobre el tema de la energía, sobre el tema de la banca, sobre el tema del salario mínimo, sobre el tema de la reforma laboral, que ampliaría lo que en comunicación se llama el eje de atención del público, porque estaríamos discutiendo del salario mínimo, de la reforma laboral, de que se haya hecho una empresa pública de energía, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en esa batalla cultural es necesario explicar y ver la necesidad de que se nacionalicen los sectores estratégicos de la economía. ¿Cómo lo veis vosotros? Maite. Bueno, es que este tema también tiene… ¿Cuánto tiempo tenemos? Claro, es que aquí podemos… 15-20 minutos. No, no, hablo un poco. No, ¿sabes qué pasa? Que cuando hablamos de nacionalización hablamos de los grandes sectores estratégicos. Pero tú sabes que yo he sido concejala de un ayuntamiento y hay otra vertiente que es para recuperar lo que tú has dicho, ¿no? Lo público es lo que garantiza la igualdad de oportunidades. Y si no empieza… Yo sí me acuerdo de esa máxima del otro mundo es posible, ¿no? Empieza, piensa global y actúa local, que es como verdaderamente… Quiero decir, lo global es tenerlo ahí, pero hay que actuar desde tu espacio, ¿no? Yo me… Has mencionado el tema del transporte y yo recuerdo el tema del transporte que, supongo, cuando hablas de nacionalizar te refieres a autopistas, te refieres a todas esas cuchilladas que nos meten por viajar a lo largo del país, ¿no? con los peajes y no sé qué fin, todas estas cosas, ¿no? Pero cuando uno empieza desde los sitios pequeñitos… Bueno, ya te hablo de Granada. Granada es una ciudad que, bueno, es una ciudad mediana, ¿no? Por ejemplo, el transporte, nosotros siempre exigíamos, pedíamos el rescate. O sea, el rescate, que sería la forma de hablar de la nacionalización a pequeña escala, ¿no? Para que sea porque lo tiene la empresa privada, porque daban los servicios, porque los trabajadores van cronometrados, porque tienen estrés, porque hay muchos accidentes, en fin, por muchísimas cosas que hacen que el servicio sea de peor calidad. Y un transporte público como los autobuses genera, pues, que la gente se mueva y tú que das un servicio a la gente para hacer cosas en su ciudad, ¿no? Es decir, que partiendo de ese foco pequeño llegamos al grande y, obviamente, es algo a lo que unidas podemos… Entendemos cuáles son las fuerzas que hay en el Gobierno. Las entendemos perfectamente las que hay, pero hay que presionar, hay que presionar porque hay una realidad macabra. O sea, yo este mes en agosto y mira que yo no tengo aire acondicionado en mi casa porque, como tú decías antes, Antonio, cuando hablábamos antes de que tenías cuatro grados menos que en Sevilla, yo también, porque donde yo vivo es un pueblo de la sierra y tengo cuatro grados menos que en Granada y no tengo aire acondicionado. Y en agosto, pues, quien más o quien menos ha estado fuera de su casa, pues hemos pagado unas facturas mayores que en julio. Entonces, todas estas cosas hay que dar golpes en la mesa, por supuesto que hay que darlos, porque es que estamos hablando de una gran mayoría que no puede hacer frente a estos gastos. Y esto es, pues, con la banca y con todos estos sectores, marcar límites a los precios. Y yo entiendo que lo de la empresa pública lleva su proceso. Es igual que cuando creas una fundación, cuando creas una agencia, todo lleva su proceso, su acuerdo de ley, que lleva todo su trámite que puede ser más largo para que sea, para que una empresa pública no se hace de hoy para mañana, pero se puede trabajar en ella para hacerla dentro de seis meses, que se puede hacer, pero mientras tanto hay que actuar para que a la gente no le pongan la soga en el cuello. Y de otra cosa que me gustaría, cuyo cosa es que habláramos también a lo mejor en otro momento, al libro también lo comentaba Antonio de destacar los logros, yo ya estoy mezclándole un poco todo aquí, para precisamente una vez que consigamos que la gente pueda pagar su luz, pueda pagar sus hipotecas, hablemos de otras cosas, hablamos de los logros que está el gobierno, pues sube el salario mínimo, que es una gilipollez, que es una ridiculez, porque es que tenemos hasta gente propia dentro de la izquierda que está criticando que eso es 15 euros, eso qué es, pues mira, 15 euros, tú vas a la tienda y son unos cuantos cartones de leche más, ¿sabes? Es que parece que no saben, quiero decir, que es muy fácil criticar, es muy fácil decir, pues del ingreso mínimo vital, claro, lo digo como parte, porque yo ahora mismo trabajo en la seguridad social y gestiono el tema del ingreso mínimo vital, eso ha sido un logro del gobierno, quiero decir, no es una panacea, pero está salvando a muchísimas familias desestructuradas que no tienen absolutamente ningún recurso, quiero decir, que una vez que consigamos dar ese golpe de la mesa, que debería de darse ese golpe de la mesa y decir, vamos a encarar estas facturas, estos abusos, esta banca que, bueno, si yo os contara anécdotas de banca, yo me he tirado años con la Caixa, yo soy Alicantina, me vine de la Granada y he tenido siempre, y hace, a primeros de año decidí que me quitaba porque no paraban de cobrarme unas comisiones que yo digo, esto, esto, qué puñetas, ¿eh? 60 euros de comisión en un mes, ¿por qué este robo? Pues para entrar en un banco las puertas abiertas para salirte me he tirado casi seis meses. Reclamación, 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 reclamación y reclamación. El capital te abre las puertas, pero para salir te pongo un muro y estrellate bastantes veces. Entonces, por supuesto, que todos estos temas que son vitales hay que tratarlos porque son esenciales, porque ¿quién no tiene una cuenta bancaria? Todo el mundo tiene una cuenta bancaria. Yo estaba a punto de decir, me llevo el dinero que tengo y lo llevo a mi casa, pero claro, lo que se ocupas, no vaya a que venga a mi casa y se lleven el dinero. Es con la coña, ¿no? Sí, evidentemente hay que empezar por lo de arriba, pero sin olvidar que desde abajo también se pueden hacer, que son medidas que son muy similares y verdaderamente producen efectos muy favorables en la ciudadanía y luego venderlos, vender esos logros. Benito. Bueno, yo creo que hay, sí, totalmente de acuerdo. Habría que, evidentemente, habría que tener una bancada nacionalizada, habría que tener un sistema energético nacionalizado, etcétera, etcétera. O sea, que yo soy partidario de eso y más. Colectivizado, incluso. Vamos, a lo que voy, yo creo que hay dos problemas. El capital hace su trabajo y lo hace muy bien. Los que no hacemos bien el trabajo, evidentemente, somos los otros. El banquero, que es un banquero, se supone que es un hijo de puta, ¿por qué lo va a hacer? Ser un hijo de puta, es normal. Y no digo bancario, digo banquero, ¿eh? Entonces, en España hay un problema y es que lo público, todavía tenemos el trasfondo de la época de la dictadura, que lo público era como la beneficencia. Entonces, se equipara público con calidad, ¿no? Y no, hay que demostrar a la gente, por una parte, que, y volvemos a la cultura, que un servicio público que gane dinero no es bueno. O sea, lo público tiene que perder dinero siempre, porque si no, no sería público. Si no, no haría su función, ¿no? Eso de entrada. Y después, o sea, quien tenga la posibilidad de hablar cara al personal, lo que tiene que hacer es dejarse de historias y dejar, como decía Antonio antes, no digas un glúteo de culo, pues digas cosas claramente. Cuando estás hablando de la subida de la movida energética y tal, di la verdad, son unos ladrones y punto. Y hasta cuando hablas de la banca dicen, son unos ladrones. Y hay que decir, hay que devolver, la banca tiene que devolver el dinero y no hacerse tal. O sea, bueno, genera sus consecuencias en votos o en mediáticas, sí, pero la gente se irá enterando poco a poco, ¿no? Se irá enterando poco a poco de que es que lo público es lo de todos, no lo de los pobres, lo de todos. Antonio Jesús, cerramos. Yo creo que ya lo ha contado Benito y Maite mucho mejor de lo que puedo contarlo yo. Lanzo otra nueva reflexión. Hay productos que son de demanda cierta. No nos escapamos de evitarlos. El ejemplo más imbécil en economía es el aire. Usted no puede vivir sin aire. Usted no puede vivir sin energía, a no ser que decida convertirse en una Z del siglo III antes de Cristo y se meta en una cueva. Bueno, me parece bien, pero en general, para que tengamos un cierto progreso social, cultural, humano, el que queramos, una gráfica de evolución, de progreso, necesitamos la energía. No nos podemos escapar de ella. Me podéis decir y el PAN. Sí y no. ¿Vale? Es perecedero, tiene un alto consumo, es un problema cultural, no es lo mismo en China que en España. Me seguí, pero de la energía no nos escapamos. La cuestión es, como no nos escapamos de la energía, ¿por qué tiene que ser privada? Claro. ¿Por qué tiene que ser privada? Eso es lo que nadie se atreve a plantear. La energía es privada en España, es 100% privada en España, porque unos señores lanzaron la idea de la privatización para forrarse. No le demos muchas más vueltas. Se puede revertir, se puede incluso remunicipalizar y os reiréis algunos de los generadores que compraron las eléctricas en los años 40 y 50 de saltos de agua, yo conozco algunos en Castilla-La Mancha y en Asturias, donde llegaron a comprar incluso los generadores pequeños de saltos de agua, porque el pueblo, es verdad, tecnológicamente todo eso podía cambiar, pero el pueblo tenía su generador de agua aprovechando un salto de una cascada pequeña y tal y lo primero que hicieron las primeras empresas eléctricas que se asentaron fue comprar todo eso. ¿Para qué? Para que la energía se la dieran ellos. Muy recientemente, y se nos olvidan las cosas, PP y PSOE, PSOE y PP, han impulsado y privatizado el sector de la energía en España y nos han dicho muchas mentiras, una de ellas es que estábamos obligados por Europa y resulta que la empresa pública italiana es la que más está invirtiendo en el sector público en España. ¿Cómo es posible si nos lo imponía Europa que esto tenía que estar en manos privadas por un problema de competencia que sea la empresa pública italiana la que más esté adquiriendo acciones en las empresas españolas de energía? Es un sinsentío. Volviendo a la demanda cierta, no nos podemos escapar de usar esa energía. ¿Por qué tiene que estar en manos privadas? Esa es la clave. No nos podemos escapar hoy para cobrar una nómina para pagar los recibos de una banca porque no tiene que haber una banca pública. Nadie responde a esta cuestión. Nadie. Las empresas de agua, de luz, los servicios públicos, la sanidad, la educación, hay cosas que tenemos más interiorizadas o no, sobre todo cuando nos toca ponernos la vacuna con la que nos está cayendo, por ejemplo, que yo creo que esto sí habrá despertado alguna que otra conciencia, o cuando tenemos que buscarle FP a los niños en Madrid que no vean ahí el espectáculo. Pero si no nos afecta directamente no somos conscientes. Y esta, esa que hace que este ordenador funcione o que a mí desgraciadamente para todos vosotros se me vea el careto, esa es obligación del Estado garantizármela. Porque debería de ser y si queremos un bien básico como el agua ya ha propuesto la ONU y como otras muchas cuestiones más. Ese es la tarea de un gobierno de izquierda. No es la empresa pública en sí. La empresa pública está bien. No puede resolver el problema de aquí a 15, 20, 25 años. El problema no es ese. El problema es que hay que nacionalizar algo que todos necesitamos. Y si quieren competir que compitan. Que no nos digan que somos unos radicales que aquí vamos a expropiar hasta las bombillas de no sé quién. No, no. Lo que sí que puedo hacer es hay prevista la construcción ahora mismo de que yo sepa 12 grandes termosolares en España. ¿Y por qué no otras 20 públicas? Eso es la clave. Se están comprando no sé cuántos miles de metros cuadrados para la instalación de placas por parte de las privadas. ¿Y cuántas está comprando el Estado para que sean públicas? Esa es la clave. Tenemos los fondos europeos. Hay una medida específica de fomento de actividades sostenibles y demás. ¿Más sostenible que esto? Porque no invertimos una buena parte de esos fondos en generar empresas públicas de proximidad además para que puedan los ayuntamientos engancharse a sus propias placas y abaratar el servicio de la luz de sus ciudadanos. Yo creo que ese es el gran debate. No es el modelo de empresa sino que en manos privadas ¿por qué? Tenemos que terminar. Se nos ha hecho ya... Nos hemos pasado de horas en principio. Vamos a seguir haciendo porque al menos desde el mundo de los radios consideramos muy importante el clarificar determinadas cuestiones el seguir recordando determinadas cuestiones y avanzar también en otras determinadas cuestiones desde un punto de vista social y claramente de izquierda. Y nos despedimos recordando que los días 24, 25 y 26 de septiembre en Madrid será la fiesta del Partido Comunista de España que se celebra el centenario. Muchas gracias compañeros y compañeras por estar en este nuevo formato de programa Rebeldes con Causa. También volveremos al formato tradicional y agradecer a todos nuestros escuchantes la ayuda económica con la que podemos seguir avanzando con muchas dificultades ¿por qué no decirlo? En la elaboración de este proyecto que es Mundo Obrero Radio. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias, gracias. Salud. Muchas gracias. Mundo Obrero Radio Una voz para la mayoría social.